... ...tradicional en Mar del Plata. Moria, sos la periodista. Bueno, muchas gracias Ramón. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Como colaboradora de Andino, que Andino hace mucha política internacional, ahora vamos a otra cosa. A otra cosa. Hacemos descripción de Rancho Luc. ¿Qué le parece? Hacemos descripción de Ranchito. Vamos conociendo. Bueno, esta es una casa... Bueno, esta es una casa tipo palacete, tipo realmente como de las que ya no se construyen más y de las que no existen. Estuvo construida en una época, tiene como 16 cuartos, cada uno en suite con chimenea. Es una construcción muy, muy sólida. Y además, lo divertido de esta casa es la historia, que fue construida por un millonario austríaco para la famosa actriz Hedy Lamarr. ¿Para Hedy Lamarr? Para Hedy Lamarr. Así que... ¡Qué rico! ¿Para Hedy Lamarr? Para Hedy Lamarr, que además vivió acá. Así que yo acá un poco siento que estoy haciendo un revival de Hollywood. Me siento estar de Hollywood totalmente. Además, todo enero estuve viviendo con Carlos Perciavale, que es gran amigo mío, lo adoro, le deseo a lo mejor que debuta el viernes en Buenos Aires. Y entonces en febrero tomé la casa yo hasta marzo. Como yo sigo toda la temporada en Mar del Plata, que me tiene medio agotada, ¿qué me decís? Ese es un perro de policía que lo trajeron ayer a la casa. Es otra historia esa. Acá en la casa había un perro de policía que se perdió. Pero es muy chiquito, debe ser policía de investigaciones, ¿no? Sí. Había un perrito que se perdió. Y lo trajeron esta mañana al perro pensando que era el que se había perdido acá en la casa. Y no es. Es otro perrito. Morió. Se ha hecho amigo de mi pequinés. Una pregunta para las señoras que van a venir a Mar del Plata dentro de muy pocos días. Sí. La minifalda, ¿se usa o no? ¿Entró o no en la mujer? Mirá, yo no tengo idea. Creo que ha entrado. He visto muchas chicas, pero con la moda cowboy que corresponde. O sea, el equipete que es la falda desflecada con las botas. Y me parece que es muy paratina ahí, Jeremy, la minifalda, ¿no? Yo no me la pondría. Y no me resulta divertida ver que la cosa se masifique. O sea, cuando se empieza a estandarizar, que salgo a la calle y todo el mundo está con minifalda, ya no me divierte. Me divertiría si de pronto la puedo usar yo sola. Pero cuando la moda, viste, ya todo el mundo, no me parece muy divertida. Y además pienso que tenés que ser un junco. No tener más de 16 años, piernas perfectas, ni un gramo de más. O sea, de que, no sé, yo no la usaría. No porque no la puedo usar, porque tengo todo eso que dije, pero igual. Moría, ¿cuántos años tenés? Uy, no, no lo voy a decir. No, 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 no. ¿Qué es esta preguntita? Tengo muchísimos. Pero ahora todavía los puedo decir. Pero no los voy a decir porque dentro de un año o dos los voy a empezar a mentir. Y la gente que tiene tan buena memoria me va a decir, pero como empezó a cumplir para atrás, dejémonos como una adorable duda. Y, en total, las mujeres somos tan coquetas, siempre ocultamos la edad. Tengo entre, suponete, 25 y 30. Gracias, Moría. Muy amable por habernos recibido. Muy gentil. Bueno, Rey, porque gracias a ustedes. Hasta pronto. Es difícil, Juan Carlos, esto, sí o no. Pero hay GameCube, algo más divertido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.